¿A qué teniste la cancha de tu madre? Vos sos un pelotrudo amigo Viste Kars cuando Rayo Macuno estaba a todo cada palo y se recuperó y fue a ganar la carrera igual Es más, hasta acompañó a Dinamo, acompañó a Razzur y lo apujó a la carrera final Lo apujó a la meta, lo ayudó y no ganó la carrera porque le chupó huevos a ganar la carrera Él no quería ganar la carrera, él quería ser un amigo, él quería ser feliz Y tu amigo es una mancuerna, así que tenés que romper el tenoto y recordarte a entrenar Dale pibe, levantá el huevo y te dale y se nos ha entrenado como un puto toro Porque te chupas huevos vos en realidad, te chupas la verga que opinen de vos Sos un toro, reservé para los dos la mejor habitación Te va a dejar de hablar tu novia porque vas a seguir hipertrofiando Logró sacarlo Venía infumable Fue una determinación Nombré a Milly y ya está Es buenísimo El chabón, te juro que cuando todo se insula Venía así, los ojos de la vista perdida En un momento tiró No sé a quién escuchar, no sé de dónde recibir la información que me están soltando No, 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 los viewers con un colapso mental A la noche Ay Dios Bueno, con estos amigos